Bueno, es una menor de 16 años, en horas de la mañana se traslada a su colegio, específicamente al Liceo Juan Pablo II, y en el trayecto al inmueble es interceptada por un hombre mayor de edad, el cual la trató de llevar a un sitio de riazo, le hizo tocaciones en su cuerpo, obviamente, y al oponer resistencia, esta persona logra que el individuo la suelte y solicita el auxilio de carabinero. En ese orden, carabinero es alertado por unos transeúntes, que hay una menor que está llorando y que está solicitando la presencia de los carabineros para que le prestaran los primeros auxilios en cuanto a lograr la detención de la persona. Afortunadamente, nosotros mantenemos servicio de tránsito de colegio, y en el colegio Juan Pablo Butiña había un funcionario policial de servicio de tránsito. Este es alertado por un transeúnte, en el sentido que la persona estaba solicitando la presencia policial. El correo a las proximidades del Liceo Juan Pablo II, la menor les indica al individuo que había efectuado las tocaciones anteriormente, y la persona, al ver la presencia de nuestro funcionario, se da la fuga. Sale corriendo al lugar, pero el carabinero le dio alcance a los pocos metros y logró la detención de esta persona, la cual la próxima hora va a ser formalizada por medio del Ministerio Público. ¿Alguna recomendación en especial? Bueno, las recomendaciones son las mismas de siempre. Tener mucho cuidado, sobre todo con los lugares oscuros, los lugares que son sitios aéreazos, donde no transita mucha gente. También aprovechando el hecho que muchas de las niñas y los jóvenes en la actualidad transitan con los audífonos puestos, y lo cual obviamente distrae y no les permite detectar a las personas que se encuentran en las inmediaciones o van al lado de ellos. Hay que ver, tratar de tener mucho cuidado con eso. Sabemos que los tiempos han cambiado y los audífonos son de uso frecuente. Pero cuando nosotros nos desplazamos, tanto por seguridad vial, hay casos que también distrae a la persona y no logra detectar que estamos en un lugar que se pueda producir un delito y por lo mismo nosotros hacemos un llamado que el tránsito peatonal y obviamente si andamos en algún vehículo, ya sea atracción humana como la bicicleta, también lo hagan sin el uso de estos elementos.